¿Qué tal amigos? Qué linda tarde, ¿eh? Ya estamos terminando diciembre, se termina este año. ¿Cómo están pasando la fiesta? Espero que lo mejor posible, tranquilos, hay que pasarla. Familia, si llegan a tomar no manejen. Cuidado con los fuegos artificiales. Y bueno, estamos acá en el balcón y miren lo que me encontré en la calle. Esta aspiradora Top House, 1800 watts. Estaba así, tiradita en la calle, parece que la tapa se la sacaron. Tiene el cable y todo. No tenía la manguera flexible. Yo supongo que no andará, ¿no? Porque si no, no la van a tirar. Ah, esta es la tapa de... No, me parece que ni siquiera la ha desarmado. La bolsa. La bolsa está mojada. Hay gente que es muy, muy... Muy salame. Esto no es para líquidos. Este... Ahí le fue... Le fue agua y se... Se arruinó, ¿no? Está toda mojada, che. Tiene un selector de potencia. Vamos a ver. Vamos a enchufarle, ver si anda. A lo sumo, ¿qué puede pasar? Se puede cortar la luz, ¿no? Si está en corto. Si tiene fuga. Ah, no está... No tiene descarga tierra. ¿Saben por qué? Porque es todo de plástico. Es... Artefacto tipo... Tipo 2 de aislación. Como es todo de plástico, no requiere cable a tierra. En su ficha terminando, ¿eh? Bueno, vamos a enchufarle. Mmm... Qué intriga, ¿qué pasará? Vamos a ver. Enchufamos, no explotó nada. Y... Esto se puede accionar con el pie. Vamos a ver qué pasa. Nada. Intento arrancar. Pero intento arrancar muy feo. ¿Escucharon cómo sonaba? Bueno, obviamente esto va a haber que desarmar. Lo vamos a desenchufarle. Es más, me parece que ya alargó un poquito de olor a quemar. La vamos a desarmar, limpiar y ver qué es lo que tiene. Que puede estar funcionando mal así el motor. Es un problema de carbones, perdón. Escovillas, carbones, rodamientos. ¿Qué será? Vamos a ver. Y para limpiarla empezamos con un escobillón. Las partes mojadas que sacamos. Las vamos a dejar secándose. Acá. Podríamos lavarla, ¿no? Primero vamos a esperar... Sí, está todo empapado esto. Primero vamos a esperar que se seque. Después la lavamos. Les digo, la verdad me animo a decir que la usaron con líquido. Por eso se descompuso. No es una aspiradora para observar líquido. Hay algunas que sí, pero esta definitivamente no. Ahora vamos a ver si podemos darnos cuenta cómo se desarman las aspiradoras de carrito. Vieron que tiene agujeros para tornillos acá. Esperemos que sean tipo Phillips. Vamos a poner un trapo o algo para que no se raye. A pesar de que está viejita, no se termine de arruinar. Bueno, este trapo, un paso la podemos... No está tan mal, ¿eh? Miren. No la voy a limpiar nunca, ¿vieron? No está tan mal. Me parece que es más que... Yo tengo una... La amarillita, una vez hice un video, ahora no la tengo. En cualquier momento tengo que hacer otro mantenimiento, así que... Me parece que hay una serie de videos haciendo mantenimiento aspiradoras. En realidad este trapo lo había traído para ponerlo en el piso y que no se raye el plástico. Así que bueno, vamos a pasarle igual un poco a limpiarla. No está de más. Una limpiadita cada tanto. Paradoja, ¿no? La gente la usa para limpiar, pero no la limpia. Lo que me sorprendió es que la... La enchufé y salió andando. O sea, como el culo, pero salió andando. Sonaba re feo el motor. Sonaba que se... Se quemaba en cualquier momento, ¿no? Bueno, a ver. Un destornillador Philips largo. Finito. Espero que sea en Philips. Vamos a ver si con lo que tenemos acá en el... En esta cajita auxiliar. Vamos a hacer algo. Parecía que no. Bueno, ese es plano, pero pensé que podía agarrar a este. Un poco. Este. Tampoco. Si se vieron qué tipo de tornillo... Uy, ¿saben qué me parece que son los tornillos? Esos fucking tornillos especiales. Ay, no me digas. Vamos a ver. No, no son ningún tornillo de esos raros que tienen algunos electrodomésticos. Ahí salió uno. Ojo que por ahí algunos sí es. Lo hacen para que no la puedas desarmar. Esta. Bien. A ver. Acá parece que se levanta esta parte, ¿eh? Que se separa. Y acá. A ver si hay que sacar estos dos. A que este y este... A ver. Sí. Se afluja de acá, mirá. Y de acá. Pero no termina de salir la parte del medio. Siempre hay que mirar si no tiene. Acá tiene, mirá. Uy, ¿y eso cómo lo sacás? Uf. ¿Cómo lo sacás eso? A ver si está desarmado estos aparatos. Es un kilómetro. Pude aflojar ese tornillo. Ese no. Y acá había uno, pero soltó esto. No sé qué merda es. Es una válvula. La válvula parece ser oxidada. Esto le entró agua mal. A ver, ven así. Así lo pude poner. Tiré la tapa bien para atrás. Y enganchó el tornillo. Con cuidado porque cuesta agarrarlo con la tapa acá. Lo fuimos aflojando. Y... Chachán. Chachachachachachachán. Sí. Se levantó todo acá. Se levantó todo. Acá le falta como uno. Uno que todavía no salió. De este lado. vamos a ver qué le iba a dar vuelta y se soltó bien cuidado con los tornillitos acá tiene un cablecito tiene un pote que va unido acá miren eso es un pote se ve para la velocidad de un regulador de velocidad del motor por ahí se mojó esto recibió mucho humedad bueno hay que seguir al motor bueno está debajo de esto ten cuidado con las piezas que acá tiene pulsador o es un pulsador tipo antiguos esos de velador no se pierda ninguna pieza primera parte del desarme vemos que tiene una placa electrónica será un triaco un regulador de velocidad no? si debe ser eso hay que seguir desarmando pero si el motor está acá abajo bueno vamos a seguir con eso, salud saludos saludos